Estas son las noticias de mayor impacto en la política de Honduras este 2019. El Congreso Nacional aprobó decretos para la transformación en salud y educación en Honduras. Se vio envuelta en polémica, generando tremendos zafarranchos y violentas protestas en las calles de todo el país, desatándose el vandalismo tras la aprobación de los PCM. Estudiantes perdieron clases y más de 190 mil pacientes no fueron atendidos en los hospitales. Otra polémica y malestar se desató por el nuevo Código Penal. Considerado un golpe al ejercicio de prensa por criminalizar los delitos contra el honor, además de suavizar las penas por el narcotráfico y corrupción, catalogándose como el Código de la Impunidad. En el Congreso móvil que se desarrolló en Gracias Lempira, en el pasado mes de julio, el diputado por el Partido Libertad y Refundación, Edgardo, mejor conocido como el Chele Castro, resultó gaseado por sus mismos compañeros de bancada, pues los parlamentarios quisieron boicotear la sesión, resultando gaseado. Vestidos y alborotados quedaron los principales líderes de la oposición del país, entre ellos Salvita, Luis Zelaya y Mel Zelaya, en sus llamados a la ingobernabilidad del país, y es que después de estar distanciados conformaron la coalición de unidad de oposición fuera dictadura, misma que surgió tras el fallo de culpabilidad emitido contra el exdiputado Juan Antonio Hernández. Culpable, en octubre, el hermano del presidente de la República, el exdiputado Juan Antonio Hernández, fue declarado culpable por el delito de tráfico de droga, posesión de armas, uso de arma para el tráfico de droga y falso testimonio. El juicio inició el 2 de octubre y finalizó el 18 del mes de octubre. Con testimonios de varios narcotraficantes, dicha lectura de pena contra el hondureño será dictada el 17 de enero del 2020. La titular del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellano, y el ministro de la Presidencia, Valdías, se enfrentaron en las redes sociales por el tema de la corrupción en el país. La abogada redactó que los días, en alusión al apellido del funcionario, estaban contados. Comentario, tomado como una amenaza a muerte de parte de Vald, por lo que acudió a los derechos humanos a denunciarla. A inicios del año, nombran nuevos ministros de Educación y Salud y en él se anuncian intervenciones en dichas secretarías. El gobierno ha anunciado la inversión de 500 millones de lempiras para el tema de infraestructura en la situación escolar que es precaria. Hasta el momento, todavía existe mucha demanda. En el 2019, se logró una negociación tripartita entre el gobierno, sector privado y trabajadores, en donde se estableció el alza del salario mínimo de 4.77% y el 7%, en donde los empleados públicos comenzaron a ganar mil lempiras más. El exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Chan de Ardón, es pedido en extradición por Estados Unidos y negocia con la DEA, entregándose en Guatemala, mientras las autoridades hondureñas aseguraron sus bienes. Mario Celaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social, promotor de las antorchas, acumula 41 años de cárcel tras ser hallado culpable de su tercera acusación, en este caso por lavado de activos y cohecho. Junto con él, otros dos funcionarios del Seguro son declarados culpables. Las noticias más impactantes en la política de nuestro país este 2019. William Padilla en la edición para HCH Noticias, Alejandra Navarro.